¿Qué es la geografía? En la economía nos convertimos en socios y la necesidad nos hizo aliados. Los que se unen así no pueden dividirse de ninguna manera ni separarse. Esta cita se puede aplicar exactamente a Marruecos y España. Quien lee la historia de las relaciones entre Marruecos y España durante siglos puede sentirse asombrado ante unos sucesos, actos e interrelación económica, social y cultural. Una relación basada en la buena vecindad y dirigida por la historia y la geografía y también por la actualidad y el futuro también que nos obliga a convivir en un espacio amplio que se considera una de las zonas más sensibles desde la perspectiva estratégica. El destino de Marruecos y España no solo compartir una historia y una geografía, pero también unas fronteras en dos mares y el estrecho de Gibraltar que conoce una actividad comercial muy grande. Señoras y señores, lo que más destaca las relaciones entre España y Marruecos, el factor tiempo y el factor geografía crea un destino que se puede considerar como largo periodo. El tiempo que supera las generaciones a lo largo de la historia. Los últimos 40 años de las relaciones entre España y Marruecos hace evidente que España se ha convertido en el primer socio comercial de Marruecos y Marruecos también es el primer socio comercial de España en el continente africano. 16.000 millones de euros es el monto del volumen de negocios, mientras más de 1.000 empresas españolas están actuando en Marruecos. El turismo también 1.000 millones de euros. El primer destino de los turistas marroquíes que vienen a España es Andalucía, mientras que el turismo español en Marruecos alcanzó más de 1.000 millones de euros. Todo esto ha sido culminado por la declaración del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de que la iniciativa marroquí sobre la solución del conflicto del Sahara es la iniciativa más creíble para resolver este conflicto. La política, con todos sus componentes, considera que el relanzamiento de las relaciones también responde a la historia, a la geografía, para culminar el sueño hispano-marroquí, y de la creación de un ámbito de implementación y complementariedad económica y comercial. La razón ha vencido y el sueño de los dos pueblos ha vencido también en el marco de un espacio ambicioso que crea paz y estabilidad. Este año es excepcional, durante el cual se han reanudado las relaciones bilaterales después del viaje de Pedro Sánchez a Marruecos en abril pasado, y que ha abierto el camino hacia una nueva fase en las relaciones sin precedentes entre ambos países, y que debe basarse en el conocimiento mutuo mediante la formación de la juventud de Marruecos y España, el intercambio de experiencias y el intercambio de formación. Y también tiene un papel destacado a cumplir la Junta de Andalucía, la región Tangert de Tuana Lucemas, en el marco del interés que le concede su majestad de rey a esta región del norte de Marruecos, con la creación de zonas industriales en el marco de una visión global y multidisciplinar. Esta visión real empezó a madurar en distintas ciudades del norte, especialmente vendiendo la región de Tangert de Tuana Lucemas como un destino para la captación de inversiones, lo que se ha plasmado en una red, una infraestructura de transporte que une entre puertos, aeropuertos y vía férrea. La región de Tangert de Tuana Lucemas es un polo de atracción y la revista de Intelligence del Financial Times ha considerado el polo industrial de Tangert de Tuana Lucemas y el puerto de Tangert como la mejor segunda zona del mundo, lo cual puede tener un papel especial en reordenar la cadena de suministros mundial. Durante el 2021 alcanzó más de 700.000 millones de dirhams, este puerto de Tangert, dentro de una gestión eficaz de las inversiones. En relación con el sector agrícola, la región reúne todos los factores de producción que permite a los agricultores, trabajar en el marco de un valor añadido destacado y todo ello en el marco de la estrategia verde en cuanto al turismo. Y gracias a las dos fachadas marítimas que son el Atlántico y el Mediterráneo y gracias al componente histórico y el patrimonio cultural y natural, todo ello hace de la región un factor de atracción turística. El encuentro celebrado en la sede de la región del norte de Marruecos ha sido una oportunidad para repasar los horizontes de cooperación entre ambos países para hacer frente a los desafíos comunes comunes. También el encuentro ha sido una ocasión para recordar las relaciones estrechas entre el norte de Marruecos y la Junta de Andalucía. Gracias. 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 Gracias.